Gloria a Dios, aleluya, bendito el que vive para siempre, alabanzas, al que vive, al que reina, al que ha de venir, al que vendrá, aleluya, bendito sea el eterno, el amado de vuestra alma, al que nos ha redimido, al que nos ha limpiado, al que nos guarda y nos guíe y con amor eterno nos sostiene, a él sea la gloria del imperio, majestad, alabanzas al creador, gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, alabanzas al cordero, bendito el que vive para siempre, antes del arrebatamiento, vamos a ver muchas señales, vamos a ver muchas señales, y vamos a hablar de profecías cumplidas, que desde antiguamente se habla, y hoy se ve manifestada, hoy se han cumplido, alabanzas al que vive para siempre, gloria a Dios, es un tiempo profético, donde vemos muchas señales, Dios les bendiga, este es tu amiga, hermano y pastora, Dolimaris, alabanza al Señor, vamos a la palabra en Devarín, antiguo pacto o antiguo testamento, Deuteronomio, Deuteronomio, vamos al capítulo 32, verso 36, y damos lectura a la palabra del Señor, bendito Dios, vuélvito y te lo repito, Deuteronomio, capítulo 32, verso 36, puedes anotarlo, si así lo deseas, dice la palabra, en Deuteronomio 32, verso 36, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos, se arrepentirá, cuando viene, que la fuerza apreció, y no queda ni siervo, ni queda libre, bendito Dios, vamos también a Zacarías, capítulo 8, Zacarías 8, Zacarías, Zacarías 8, bendito Dios, Zacarías 8, del 7 al 10, estamos lectura, alabanzas al que vive, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo, de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, yo traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, yo seré, a ellos por Dios, en verdad, en justicia, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfercense en vuestras manos, los que oí estos días, estas palabras, de la boca de los profetas, desde el día, que se echó el cimiento, a la casa de Jehová, del ejército, para edificar, el templo, porque antes de esos días, no ha habido, paga de hombre, ni paga de bestia, no hubo paz, para el que salía, ni para el que entrara, a causa del enemigo, y yo dejaré, a todos los hombres, cada cual, contra su compañero, que profecía terrible, verdad, vamos a hablar, a la lucha, de eventos proféticos, cual se está viviendo, o se ha vivido, y ya han pasado, y muchos ignoran, es un tiempo, de muchas señales, antes del arrebatamiento, de la iglesia, de la amada, de la asamblea, de la redimida, de la novia del cordero, porque ciertamente, que la iglesia, va a ser, librada, la novia del cordero, la amada, la novia del cordero, va a ser, arrebatada, va a ser, librada, tomada de golpe, en un abril, y cerrar, de ojo, pero antes de eso, vamos a ver, los cumplimientos, proféticos, que desde años, hermanos, desde años, ya uno venía, con ese enfoque, desde vuestra niñez, aún, aleluya, y muchos, ignoran, oh gloria a Dios, y aún en la juventud, gloria a Dios, Dios te bendiga, y Dios te guarde, vamos a hablar, bajo el tema, de las profecías, cumplidas, que hemos, experimentado, los que han nacido, antes del año 90, han podido, conocer, el mover, y, cómo era el orden, en la familia, aún, no creyente, escuche bien, y si hablamos, de la familia, creyente, también, porque habían valores, y respeto, vamos a tocar, este tema, muy interesante, porque, es para abrir los ojos, en esta época, vemos una generación, distinta, 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 que se ha perdido, valores, respeto, y voy a buscarle, con versículos, bíblicos, porque, por eso, quiero que busques, lápiz y papel, porque la gente, ha perdido, el respeto, y vamos a hablar, la primera, se ha perdido, la falta, de respeto, al anciano, no se le da, el honor, y hoy, no quieren llegar, muchos, a la vejez, y los ancianos, muchos, tampoco, se están respetando, hoy, no se respeta, al anciano, que la vejez, es un ciclo, de vida, por el creador, fíjese, lo que dice, Levítico, 19, 32, delante, de las ganas, te pondrás, en pies, honrarás, al anciano, y a tu Dios, temerás, yo soy, el señor, pero, hoy, se está, deshonrando, al anciano, es lo contrario, proverbio, 23, 22, escucha a tu padre, que te engendró, y no desprecies, a tu madre, cuando envejezca, que está pasando, con los hijos, que ya cuando los pais, llegan a viejos, hoy en día, no sirven para nada, perdone que lo diga así, son pocos los hijos, son tan, y tan poquitos, que honran, a los padres, cuando llegan a ancianos, Job 29, 8, me veían los jóvenes, y se escondían, y los ancianos, se levantaban, y permanecían en pies, había una reverencia, un respeto, sobre el anciano, hoy no, como se trata el anciano, como si fuera, cualquier cosa, no es respeto, primera de Timoteo, 5, 2, a las ancianas, como a madre, a las jóvenes, como hermanas, con toda pureza, se trata así, se trata, mire, las ancianas, las tratan hasta como objetos sexuales, lamentablemente, estamos a unos tiempos, donde ha abarcado, la inmoralidad, entonces, esta profecía, se ha cumplido, la falta de respeto, al anciano, no se le da el honor, no se le honra, hoy quieren, hoy tampoco, los ancianos, quieren llegar a la vejez, lamentablemente, no aceptan, y todo esto, otra de las cosas, es que el descaro, aumentará, el descaro, aumentará, vemos una depravación, vemos, la maldad, multiplicará, Mateo 24, 12, y tanto aumentará, la maldad, que el amor de muchos, se enfriará, y tanto aumentará, la maldad, que el amor de muchos, se enfriará, verso 13, pero, el que resista, hasta el fin, será salvo, verso 14, y este evangelio, del reino, será predicado, en todo el mundo, para testimonio, a las naciones, entonces, vendrá el fin, no habrá, excusa, no habrá, excusa, y hoy, la ciencia, ha aumentado, al punto, que estamos aquí, usted, desde allá, y yo me gozo, saludo a mis hermanos, de España, de México, y Argentina, y todos también, de mi isla, pero, yo le voy a decir una cosa, yo me reía ayer, pero, con un gozo espiritual, y alababa el señor, y yo decía, gloria a Dios, porque mi página, para la gloria de Dios, mire, lo que está lleno, de hermanos, mexicanos, de España, y de Argentina, y yo decía, guau señor, ¿sabes por qué yo me reía? porque en esos países, hay mucha necesidad, porque están, en costumbre, en costumbres, en tradiciones, y muchas veces, desconocen, lo que dicen, las sagradas escrituras, porque siguen, patrón, costumbres, ideologías, acostumbradas, gloria a Dios, yo decía, guau, realmente, que Dios, hace cosas, maravillosas, gloria, que vive, para siempre, o gloria a Dios, o santo Dios, el descaro, aumentará, la maldad, se multiplicará, les pido disculpas, verdad, antes de seguir, el video, yo, vivo en Puerto Rico, soy puertorriqueña, a lo mejor, hay palabras, que allá, sea en Argentina, en México, en España, pueden ser, malas, pero, en mi país, no lo son, yo no soy una persona, de estar hablando malo, así, así que, me disculpa, porque, yo sé, que, hay ciertas palabras, que pueden ser, aquí, buenas, y a lo mejor, para usted, se ofenda, eche eso, a un ladito, porque no lo estoy haciendo, con mala intención, así que, se los aclaro, amén, cuando hablamos, también, de otras de las profecías, los hijos, se levantarán, contra los padres, vemos hoy, la noticia, que la hija, le pega a la mamá, que le, es más, nietos, le golpean a la abuela, todo esto, padres, contra hijos, hijos, contra padres, la hija, le pega, a la madre, no se respeta, al anciano, vamos a ver, lo que dice la palabra, en Lucas 12, 53, estarán, dividido, el padre, contra el hijo, y el hijo, contra la madre, y contra la hija, y la hija, contra la madre, la suegra, contra la nuera, y la nuera, contra la suegra, es un aumento, es algo, que, se ven aumentos, y usted, que, nació, antes, de esta época, tan moderna, sabe, que uno, podía decir, hasta el 90 y pico, las cosas, se veían un poquito mejor, un poquito mejor, porque había pecado, pero no era como, ahora se manifiesta, ahora la gente, mira, antes había valores, se cruzaba, permiso, por favor, se veía una persona, se detenía, ahora la gente, te pasan por encima, te hablan malo, te insultan, te matan, te miran mal, le sacan el dedo del medio, que no te hacen, y hacen ellos, cometen infracciones, uno a veces, legalmente, vas manejando, vas en la luz, vas paradito, esperando que cambie la luz, y esa gente, te pasan, de frente, se comen la luz, y tú te quedas, que están a punto, de chocarte, y tú te quedas, wow, hasta donde, el descaro, porque el descaro, aumentará, las leyes, en contra, dejaron la fuente, de vida, dejaron, la fuente, de vida, quien es la fuente, de agua viva, Jeremías, capítulo 2, verso 13, mira, han dejado, la fuente, de vida, y hoy, hay leyes, inmorales, se aprueba, todo lo inmoral, porque, Jeremías, 2, 13, ya lo había, profetizado, escuche, Jeremías, 2, 13, que dice, la palabra, porque, dos males, ha hecho, mi pueblo, me han abandonado, a mí, fuente, de agua viva, han cavado, para sí, en cisterna, cisternas, que agreteadas, rotas, que no retienen, el agua, abandonar, la senda, abandonar, todo esto, lo que está pasando, el pueblo, se ha desenfocado, la iglesia, también, no la iglesia, de Jesucristo, el pueblo, que dice, ser iglesia, pero no, es la iglesia, de Jesucristo, porque, la novia, redimida, está ataviada, del hino fino, mire, se ha quitado, las leyes, tan inmorales, que, esto que dice, la palabra, marco, 12, 31, el segundo, es, ama a tu prójimo, como a ti mismo, no hay otro, mandamiento, más importante, que esto, esto no se está cumpliendo, mira, a ver si, las madres embarazadas, no todas, claro, escuche bien, todas, todas las madres embarazadas, no aman lo que portan, todo lo que se está viendo, la falta de recato, de pudor, de modestia, se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido, ¿por qué? porque la gente quiere andar desnudo, ese es mi cuerpo, eso es lo que dicen, tu cuerpo, Dios te lo dio, es templo del Espíritu Santo, como te da la vida, te la quita, eso no es tu cuerpo, nada, bendito Dios, aleluya, vamos a ver lo que dice, la palabra, sobre la desnudez, porque la gente, para justificar, son tantos versículos, mire, Génesis 2.25, desde el principio, Adán y Eva estaban desnudos, el hombre y esa mujer, y no se avergonzaban, en ese momento, porque no habían tocado pecado, pero cuando, desobedecieron, que fue el pecado, que pasó, el Señor los tuvo que vestir, Apocalipsis 3.18, te aconsejo, que de mí compres, oro refinado, por fuego, para que, te haga rico, y tus vestiduras blancas, para que te vistas, y no se manifieste, la vergüenza, de tu desnudez, quiere decir, que la desnudez, es una vergüenza, y colirio, para ungir tus ojos, para que no puedas ver, hoy la gente, no se avergüenza, la gente, si es posible, enseña, el trasero, y, y, y sus partes íntimas, ya lo están haciendo, de un modo, con una ropa, que hay que entrarle, vaselina, para subirse, que le queda, tan chiquita, y apretado, oh, ahí asfixiado, que no pueden respirar, y el daño, que le hacen, porque todo esto, es lo que el señor, no le agrada, Nahum 3, 5, es aquí contra ti, declara el señor, de los ejércitos, levantaré tu ala, sobre tu rostro, y mostraré a las naciones, tu desnudez, y a los reinos, tu vergüenza, vuélvete, habla, la inmoralidad es tanta, como visten hoy, a las niñas, aunque me ataquen, y aunque muchas madres, no les gusten, métase con Dios, y órele a Dios, a ver si a Dios, le gusta eso, como hoy, se viste a la niña, y al niño, como hoy, se viste a la niña, la gente, no quiere, que haya pedofilia, que no haya esto, pero como visten, como están exhibiendo, las niñas, desde bebecita, le están enseñando, los glúteos, le ponen ropa, que es para la mujer adulta, las exhiben, y todas estas cosas, lamentablemente, y hay ropitas, que ni para la mujer adulta, son decorosas, que más hay, el rostro de esta generación, malvada, perversa, que hay, hay mucha que, amalgura, braveza, odio, se ha perdido la vergüenza, y la de fachate, muchas caras, personas, que viven, amargada, llenas de maldad, su rostro, lleno de pecado, proverbio 5, 3 al 4, porque los labios, de la extraña, destilan bien, y su lengua, es más suave, que el aceite, pero el fin, es amargo, con el ajenjo, agudo, como espada, de dos filos, la mujer extraña, que esto se mueve mucho, es solo 12, 8, y comerán la carne, esa misma noche, atada en el fuego, y la comerán, con pan de levadura, aquí habla de las hierbas amargas, hay mucha gente, en practicando, mezclando cosas, pero cuando hablamos, de hierbas bíblicas, una cosa, y cuando estamos hablando, de gente, practicando, encantamiento, que no es lo referente, a la biblia, es en contra, un aumento, en todas estas cosas, son muchas cosas, gente amalgada, gente, versículos, usted tiene que buscar, como, hay tantos versículos, en la biblia, que te va a hablar, del carácter, del carácter, del carácter, de los hombres, del carácter, en este tiempo, como, se está moviendo, mira, hay una apostasía, es una de las señales, grandes, gente amalgada, gente con maldad, Proverbios 27, 19, como el agua, refleja el rostro, así está el corazón, del hombre, que refleja, cuánta gente, cómo está el corazón, escucha lo que dice, Proverbios 22, uno más vale, el buen nombre, de mucha, que mucha riqueza, y el favor de la plata, y oro, y mucha gente interesada, en tener riqueza, pero para qué, con tu riqueza, vas a perecer, si no te arrepientes, y no es que es pecado, ser rico, es que estás poniendo, el amor al dinero, y te has olvidado, de la fuente de vida, gloria a Dios, cuidado, estoy con mi nieto aquí, gloria a Dios, aleluya, gloria que vive, para siempre, vemos la gente, amargada, con cara, que usted no sabe, ni dónde mirar, como dice el boricua, con cara, de budó, la falta de respeto, al prójimo, eso se está viendo, el aumento, de los precios, cuando, usted ha visto, mire, antes uno con 100 pesitos, uno llenaba el carro, pero te estoy hablando, de años atrás, tú has visto, todo este tiempo, para acá, como que cada vez, como que, es más cosas, mire, ya usted compra, tres cosas, y usted dice, no me da, no da para vivir, y lo que falta, y estamos, estamos en principio, de dolores, el aumento, en los precios, el aumento, en los precios, el costo, de vida, carísimo, pero, la gente ignora, no, eso no puede pasar, eso no está pasando, yo no sé, dónde viven, si es en Marte, o dónde, porque no despiertan, y la palabra, es poderosa, primera de Corintios, 3, 7, así que, ni el que planta, ni el que riega, es algo, sino Dios, que da el crecimiento, Dios es el que produce, el crecimiento, y si no se pone a Dios, olvídese, su trabajo en vano, es necesario, que pidamos al Señor, que el pueblo le busque, lo que hay que, aumento de precios, inflación, el costo de vida, es fuerte, gobiernos torcidos, todo eso, es lo que hay, gobiernos torcidos, gobiernos torcidos, gobiernos torcidos, ¿qué más? ¿qué más? por ahí está mi nietecito, que está escuchándolo, papi, por favor, permiso, ¿qué más? vemos desórdenes, sexuales, las inmoralidades, la, el desorden en las congregaciones, gente que no son creyentes, ni han sido libres, están endemoniados, cantando alabanza, este, predicando, y están endemoniados, están en inmoralidad, no han nacido de nuevo, como se le dijo a Nicodemo, es necesario, es necesario, nacer de nuevo, bendito Dios, permiso, papi, por favor, perdónenme un momentito, es que el nene, es pequeño, vamos a la palabra, deuteronomio, que lo leímos al principio, deuteronomio 32, 36, mire, la palabra es clara, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos, se arrepentirá cuando viene la fuerza, que perecí, que no queda ni siervo, ni libre, que más hay, permiso papi, saca el teléfono, saca el teléfono, te lo quito, vamos, ok, no lo pongas, que estoy haciendo un video, gloria a Dios, estudios, ha bajado la calidad, para estudiar, la gente no quiere estudiar, la gente no quiere leer, la gente no quiere aprender, porque, porque hay tanta ciencia, y tecnología, que es bueno, pero ha traído, que mucha división, la familia comía junto, oraba junto, ahora todo es teléfono, todo es teléfono, todo es entretenimiento, es de bendición, pero también hay que saber usarlo, ¿por qué? porque también se ha metido, mucha depravación, inmoralidad, y aunque usted no lo busque, le salen tanta basura, los anuncios, que se mueven, todo con magia, con ocultismo, todo lo que se promueve, inmoralidades, desnudez, depravación, estamos en un aumento terrible, y la gente no quiere estudiar, gente que lo que vive, es pendiente al teléfono, a las distracciones, a la computadora, al entretenimiento, a las películas, horas y horas, viendo programaciones y series, y no están pendientes, a lo que está pasando en el mundo, ellos viven como si nada, no están pendientes a nada, y cuando vengan las calamidades, los coge de sorpresa, y después dicen, ¿qué pasó aquí? ¿pero qué pasó? Si te da tiempo, gloria a Dios, está bien, pues si no hay, apágalo, vamos, que mami está, este, haciendo algo, está haciendo un video, por favor, y este video es importante, vete ya a la sala, vete a la sala, que ya yo estoy terminando, papi, está bien, vete, llévate el carrito ya, cuidado, que pesa, un poquito, ¿verdad? Porque es grande, suavecito, vete papi, que estoy ya terminando el video, discúlpeme, cuando uno está con niños, es un poco más complicado, yo sabía que se me iba a ser difícil, hacer este video, porque mi nieto no me deja hacer nadita, es un poquito, es fuerte, fuerte, bueno, pero vamos a seguir, muchas cosas, hay mucha distracción, falta de comunicación, en la familia, porque no hay concentración, ni para nada, no hay tiempo para nada, los afanes, trabajo, gente afanada, de tener mucho dinero, aquí en la tierra, y problemas por aquí, problemas, más, el costo de vida está difícil, el gobierno ha hecho todo este sistema, también así, gente, todo lo que se está tirando, plagas, cosas planificadas, planes para, este, para que muchas personas, como hay tanta gente, muera, este, cosas que se concentran, contaminan, las aguas, los aires, enfermedades, como nunca, mire hermano, hay que despertar, hay mucha distracción, en el pueblo, y el pueblo, no está observando, señales por doquier, luna roja, eclipses, muchas cosas, en los cielos, mire, la palabra habla, claramente, que se terminará, la moneda, en el bolsillo, y que está hoy, porque no solamente, habrá pobreza, sino que hoy, hay escasez de monedas, de metal, cuando usted va a las tiendas, te dicen, no tengo, yo no sé, si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa mucho, incluso la gente, se pone contenta, cuando me ve con monedas, y me dicen, las cajeras, que bueno, porque necesitaban, porque hay escasez, de monedas, ahora cuesta, tener monedas, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, pues si, permiso, vete a hablar ya con ella, por teléfono, llámala, lo que yo termino aquí, gloria a Dios, hoy hay, moneda digital, hoy lo que se mueve, también moneda digital, tarjetas, que usted firma, este, claves, códigos, y hoy, tanto así, que ya hay lugares, que usan microchip, también, vemos el avance, en la ciencia, carros voladores, cuando yo estaba, este, a la edad de mis 13 años, ya yo sabía, que para este tiempo, iban a existir, carros voladores, y uno, tenía ya la mente, de lo que iba a pasar, en el futuro, el futuro, porque, porque, el señor, va poniendo, ese conocimiento, usted no ve, que los niños, de este tiempo, nacen, y usted no, lo enseñó, nacen sabiendo, lo futuro, la tecnología, lo que se mueve, te cogen un teléfono, y lo saben, usar más que uno, porque, porque en ese tiempo, nosotros no teníamos, celulares, era un compartir hermoso, no había computadora, no había lujo, maquinilla, recuerdo, que estudié secretaría, la maquinilla, en la superior, Daniel 12, 4, pero tú, Daniel, guarda el secreto, estas palabras, sella en el libro, hasta el tiempo, del fin, muchos correrán, de aquí para allá, y el conocimiento, aumentará, y la gente, no quiere entender, que la ciencia, ha ido aumentando, carros, que, ni te extrañes, que un día, funcionen con agua, todas estas cosas, este, todas estas tecnologías, ya hay carros voladores, costosos, claro, el avance en la medicina, cada día, vemos, que se cumple la palabra, pero déjeme decirle, y no es para que, no es que estoy maldiciendo, que la palabra, lo estipula, no habrá bendición, en la tierra, porque escaseará, el fruto, y el trabajo, no habrá, abundancia, no te estás dando cuenta, que ya los frutos, no se dan como antes, que ya las plantas, no quieren crecer, que ya los frutos, nacen podridos, que usted lo ve bien bonito, por fuera, y cuando usted abre, usted hay, tengo que botarlo, no sirve, cuando va a las tiendas, el fruto, flaquito, chiquitito, y casi todo dañado, las frutas, no están creciendo, los campos, no están dando, y le digo yo, yo trabajé, con mi abuelito, y con mi papá, mucho, mucho, en lo que es la siembra, en el campo, en el café, en el plátano, en el guineo, en la fábrica, todo sembrando, agricultura pura, pura, bajo el sol, en el pueblo de Orocobis, sé lo que es eso, sembrarle, ahí, 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 de boquetito en boquetito, trabajando la tierra, y sembrado, sembrado, y recoger, y antes, yo te puedo decir, que los platanos, una cosa larga, grande, ancha, ahora, los platanitos, así, así, y de embuste finito, el fruto, ya no está dando, ante la china, se daba abundancia, escasea la china, escasea la toronja, la pana de pepita, el aguacate, que antes era así, cada vez menos, que el fruto, como que no está produciendo, como es, que va a ocurrir, a la vez, que no va a haber bendición, en la tierra, que va a escasear el fruto, va a escasear el trabajo, no habrá abundancia, el desempleo, aumentará, muchos, no tendrán empleo, y si no hay empleo, no hay comida, ni hay techo, que más va a pasar, que los mismos dueños, van a tener que vender, las fábricas, una profecía, que yo di, de hace varios años, y que dije, que el señor, me mostraba, muchos, lugares, que iban a abrir, los negocios, bien contentos, y negocios, prósperos de años, y nuevos, iban a tener que cerrar, porque no iba, la economía, la pobreza, que venía, la economía, iba a ser tan fuerte, que ni para la renta, iban a tener, terrible, y que iban a cerrarse, muchos lugares, mire, cuando el señor, me mostró eso, yo he empezado a ver, en mi propio país, verlo, cara a cara, todo eso, ver muchos lugares, que uno decía, mira, pero se fue esta tienda, pero se fue este lugar, mira, cerraron, tantos años, los otros días, fui a comprar, una tela, y que me dijeron, lo que queda, es esta tiendita, pequeñita, y esta, ya quitaron, y yo decía, mire, esta tienda, que llevaba tantos años, quitaron esta tienda, mire, tienes que observar, tienes que observar, lo que está pasando, despierte, los precios, costosos, ya no es, en el país tuyo, sino que global, antes la gente viajaba, mire, yo voy para allá, porque, yo he visto personas, extranjeras, que decían, bueno, yo voy a ir a Puerto Rico, porque los zapatos, son más baratos allá, otros viajaban para acá, ya la gente no puede, dice, ay, en todos lados, está caro, y no, mire, pagar crucero, avión, buscando, déjeme ir para allá, a ver, viajar, ya no se puede, darse ese lujo, porque los precios, están costosos, las señales, en los cielos, lunas, eclipses, diferentes manifestaciones, que usted nunca había visto, mire, yo he visto cosas, que yo las he grabado, y otras no, y uno dice, en el cielo, tú te quedas espantado, experiencia, viendo cosas, que existen, que jamás, tú hubieses pensado, porque hoy hay un moverse, está manifestando, muchas cosas, mire, la palabra dice, que la vi, producirá uva, pero se venderán, a tantos precios, elevados, costosos, habrá vino, en abundancia, pero el costo, quien lo podrá comprar, habrá abundancia, para poder comprar, pero los precios, estarán altos, simbólicamente, si no despertamos, la apostasía, lo que se está moviendo, en las congregaciones, que muchos están haciendo, no son congregaciones, son clubes sociales, circo, payacería, entretenimiento, a la carne, si usted quiere, estar bailando, usted lo que quiere, es estar moviendo, el esqueleto, este, vistiéndose, como si fuera, una pasarela, usted no necesite, el templo, usted lo que se va, se mete, a un centro, de modelaje, pero hoy en día, las congregaciones, y, mire, si usted quiere, limpiar una casa, pegue la manguera, en su casa, así, que si, si, gente que, que se está esperando, para que le den, un puño, meta, sea, boceador, mire, toda esa aberración, que se ha metido, en lugares, asambleas, sinagogas, templos, casas de oración, yo no sé, porque ya no son, ni casas de oración, son pocas, las congregaciones, hay un remanente, fiel, yo me gozaba, ya él viendo, una prédica, viendo, algo tan precioso, un anciano, de 81 años, que parecía, de 15 años, como ese hombre, predicaba, alunción, el poder, el, bueno, todo lleno, se sentía tan fuerte, la presencia de Dios, y ese hombre, corrí, ese hombre, se movía, ese hombre, danzaba, se movía, brincaba con gozo, con 81 años, y los jóvenes, no quieren trabajar, vamos a repartir tratados, ay no, que aburrido, vamos a predicar, con el megáfono, no, pero no se aburren, en otras cosas, ponga música chabacana, como se trata, la mujer, mire, los hombres, se han cansado, tanto, que yo llevo años, diciendo esto, los hombres, han visto, tanta mujer desnuda, que ya el hombre, no le impresiona, ni aunque tenga, 20 mil cirugías, y aunque se haga la bemba, porque ahora, las mujeres, piensan que la belleza, es, tener, la boca, así como si fuera, una chopa, de grande, este, los glúteos, que no puedes, ni caminar, este, la, los pechos, que te duelen, la espalda, te tienes que quitar, todas esas siliconas, mujeres, y hombres, también, porque hay muchos hombres, que se van, y se hacen la cara, la nariz, cuantas cosas, mire, lo que hay, es un desorden, la gente, no le gusta, como Dios lo hizo, no, que si esto, mire, y en las congregaciones, se metió, ese espíritu inmundo, de que las personas, ahora, no son bonitas, porque ahora, la belleza, tiene que ser, que todas las mujeres, tienen, tienen que tener, cejota grande, bocota grande, nariz, que casi no se le vea, quien te dijo, esa falsedad, porque Dios hizo, todo diferente, las pieles, de cada cual, es diferente, y eso no le quita, la belleza, vemos, tanta, y tanta, iniquidad, gózate, como eres, si te hizo alto, si te hizo bajito, yo soy bajita, y yo me gozo, eso a mí, no es un impedimento, gloria a Dios, y me pongo chancleta, bajita, y me pongo tacos también, no porque pienso, ni estoy con esa mentalidad, para que me vean alta, nunca, no porque me gustan los zapatos, me gusta la plataforma, me pongo tenis también, me pongo chancleta, hay que gozarse, disfrutar la vida sanamente, pero, sacarle el tiempo, de Dios, antes, antes, del arrebatamiento, usted va a ver muchas señales, y la gente está, que antes, se respetaba más, y da vergüenza, que el idólatra, sea más fiel, que el creyente, todo lo que se está moviendo, porque, cuando se saca la fuente, de agua de vida, queremos andar, como nos da la gana, sea la chalón, Dios les bendiga, perdónenme, en verdad, en este video, que tuve que estar regañando, a mi nieto, interrupciones, pero, quería compartir, esta palabra, así que este aviso, gloria a Dios, hay mucho, que tenemos que tocar, y, sigamos hacia adelante, Shalom, Dios te bendiga, y Dios te guarde.